Música Y así llegamos a nuestro quinto bloque, en este caso le vamos a dar la presentación, el paso a un stand diferente, estamos hablando siempre de vehículos, de stand de marca, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene su stand acá en el salón de la automóvil, en el hall central, apenas uno sube la rampa del estacionamiento, acompañado con la gente de SESBI Argentina, y lo que está haciendo este stand es concientizando a todos los que llegan al salón en esto que tiene que ver con la seguridad vial, algo que para nosotros es muy importante. Desde luego, es fundamental la seguridad vial, concientizarnos a la hora de salir a la calle, a la hora de salir a la ruta, no solamente por nosotros, por nuestra familia y por los terceros. Así que si te parece Mariano, SESBI AOC en dosier y en el salón de la automóvil. Exactamente. Música Bueno, nos encontramos en el salón del automóvil, en el stand del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde SESBI Argentina tiene participación. En este año hemos participado con algún material, con algún material didáctico, con maquetas, y estamos concientizando en seguridad vial, específicamente en la importancia del equipamiento de seguridad en el vehículo, ya que este es un salón donde se están presentando las últimas novedades. Entonces, nos parece oportuno hablar de las virtudes de la tecnología aplicada a ganar seguridad en el vehículo. Otro punto que estamos presentando acá tiene que ver con el casco, el casco que es de vital importancia para el motociclista, que nos va a permitir incluso en muchísimas ocasiones la sobrevida, no es solamente evitar un golpe en la cabeza, sino sobrevivir a un accidente de moto. Y aquí lo que podemos ver es cómo está conformado ese casco, qué partes tiene, qué hay dentro. Uno normalmente ve la cáscara y, bueno, puede comprar el casco porque es más bonito y le gusta el color, pero lo importante es cómo se construye, qué elementos tiene adentro y cómo esos elementos me van a permitir mitigar las consecuencias de un golpe en la cabeza, algo que puede ser sumamente grave. También estamos participando desde Seguridad Vial en la presentación de una maqueta donde lo que vamos a hacer es entorpecer la visión, vamos a simular que tenemos 1,5 gramos de alcohol en sangre y vamos viendo cómo podemos lograr esquivar algunos obstáculos y finalmente intentar abrir la cerradura de la puerta con esa visión entorpecida en esta simulación. Y es muy interesante de pasar por esta experiencia porque finalmente lo que genera es una concientización. La muestra concluye el día 20, así que los invitamos a todos a que puedan acercarse, que visiten la feria que está muy buena, que puedan ver las últimas novedades de la industria. Hay cosas muy interesantes para poder observar y analizar, a lo que nos gustan los fierros sobre todo, y que puedan pasar por el estar del gobierno de la ciudad y vivir estas experiencias, concientizarnos, tomar información al respecto de la seguridad y la importancia de tener en cuenta estas cuestiones. Nos van a permitir a futuro, si tenemos mala suerte, de repente de sufrir un accidente o sencillamente cómo podemos prevenirnos, evitar estas cuestiones, generar conciencia a nosotros y a nuestros seres queridos. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias al gobierno de la ciudad por permitirnos esta participación. Gracias.